Enrique Peña Nieto reiteró que en cualquier acuerdo, tratado o negociación, ya sea con Estados Unidos o con cualquier otro país, él procederá invariablemente en defensa de la soberanía de México y de los intereses de los mexicanos. Tras anunciar el inicio de un proceso de 90 días de consulta de cara a la renegociación del tratado integrado por México, Estados Unidos y Canadá, Peña Nieto afirmó que el país dobla su apuesta en la apertura hacia el libre comercio, como un pilar que depara desarrollo y prosperidad para sus ciudadanos. El mandatario mexicano, quien además reconoció el apoyo y la unidad de su pueblo, manifestó que asume su cargo con enorme entusiasmo y convicción, y destacó que para él es un privilegio velar por los intereses de los mexicanos. CGTN en Español